Bueno perrys, con esta parte de una aceleración tuvimos un nuevo evento que se llama Intensa lucha creciente Y en dicho evento tenemos dos stages, los cuales tienen distintos tipos de misiones Y las misiones involucran desbloquear unas peleas secretas estilo stage secreto de Synoders 2 Contra dos jefes, en el caso del stage 1, Super Android 13 Y en el caso del stage 2, Ocugenquia Absorbida En este video les explico como se desbloquean con demostraciones y como completar todas las misiones Para el stage número 1 y desbloquear la fase 3 contra el Super Android 13 Tenemos que llegar a la fase número 2 de ese stage 1 Y en la fase 2 tenemos que juntar un total de 11 esferas de Ki del tipo Int o más Es específicamente Orbes Int y tenemos que juntar como mínimo 11 Yo lo intenté hacer con 10 y no me salió Pero con 11 exactas lo hice 3 veces y las 3 veces funcionó Si juntan más de 11 esferas de Ki también funciona No hace falta que sean todas en un solo turno Si la pelea les dura 2 turnos pueden juntar esas 11 esferas en 2 turnos Obviamente hay que matar a todos los enemigos habiendo juntado esas 11 esferas de Ki, Int o más Y ya después de eso se les va a desbloquear la pelea contra el Super Android 13 Para facilitarles un poco la vida estos son los cambiaferas a tipo Int Estos son los personajes que les pueden cambiar las esferas El único free to play actualmente es Krillin con la Android número 18 El cual está en un evento del torneo de poder que hay que hacer con llave si lo quieren farmear Obviamente si tienen los nuevos Super Saiyan Trio LR Carnival pueden llevarlos a ellos Si no Trunks con Giru son buenos cambiaferas O Zamasu Fusión también otra gran alternativa Ahora como para que tengan un repaso de la categoría de Connected Hops Obviamente estos tipos no son líderes de Connected Hops pero son líderes del Super Saiyan Y dentro de Connected Hops hay un montón de personajes que pueden estar metiendo en la categoría tranquilamente para armar equipos Si no obviamente Trunks y Gohan LR del futuro los AGL también son líderes de Connected Hops Aunque son 150% los pueden estar llevando el equipo tranquilamente Meter un montón de estos Super Saiyans y llevar de líder de amigo a estos tipos En definitiva no es muy difícil armar el equipo Y como verán hay un montón de personajes de distintas categorías que se combinan Pueden armar un equipo incluso de GT Heroes con Full Power Y creo que no deberían tener mayores problemas Quizá algún otro personaje le falte Pero bueno pueden completar con otros personajes de Full Power que también son Connected Hops O si no mismo un equipo de Super Heroes, Movie Heroes, Battle of Wits también Ese tipo de cosas, Final Tramp Card, Power of Wishes Se ponen en bastantes equipos Pero en definitiva Connected Hops no es la mejor categoría realmente porque no lo es Pero como este evento es excesivamente fácil y si llevan personajes con Connected Hops No les pueden hacer literalmente ni cosquillas Se convierte en un Dokkan Event Así que incluso si tienen personajes con Connected Hops que sean muy malos O que por ahí los tienen, no sé, sin Dokkan Awaken Háganle el Dokkan Awaken y llévenlos Pero literal he visto gente que hasta con este Goten XSTR que es horrible incluso con el ESA Han podido pasar el evento sin mucha más dificultad Ok, básicamente el equipo que elegí para hacer esta misión fue el equipo de GT Heroes Porque quería llevar a Trunks con Giru Entonces nada, lo lleve a ellos Ahora, una cosa que tienen que tener en cuenta es que si llevan solamente un cambiaferas en equipo Como en mi caso con Trunks y Giru Lo ideal de esto es que Trunks y Giru les aparezca en la segunda rotación Porque muy probablemente con la primera rotación ya maten a prácticamente todos Hay bastantes personajes de hecho de este equipo que estoy llevando Que son de la categoría Connected Hops Lo que significa que tienen que cambiar muy pocos personajes Para poder completar la misión de llevar 6 unidades de Connected Hops Sinceramente no siento que sea para nada difícil De hecho los personajes de Connected Hops tienen ventaja en este evento Reciben mucho menos daño de los ataques básicos y los superataques Y también hacen mucho más daño Así que realmente no siento que vale la pena estar haciendo una guía específica De cuáles son los mejores personajes de Connected Hops Pero quiero de que sepan de que en general cualquier personaje de Connected Hops sirve Pueden llevar WQ Super Saiyan 4 Que si llegaran a activar el Active podrían estar haciéndolo Pero bueno, para hacer la demostración acá Junté 14 esferas de las cuales 3 son Rainbow Lo que significa 11 orbes Int Y el resto no las voy a estar juntando Solamente para demostrar que este es el Threshold Así que con 11 orbes alcanza para poder completar Literalmente tenemos que matar a esta androide Puede durar un turno, puede durarme 2 turnos A mi en este turno no lo pude matar Me duró un siguiente turno En el siguiente turno literal no voy a agarrar ninguna orbe Int La voy a esquivar a propósito para demostrar de que funciona Y ya pasar directamente a la última fase Si hicimos las cosas bien y juntamos las orbes indicadas Literalmente en la fase 3 En vez de enfrentarnos a los 3 androides de vuelta El androide número 13 va a absorber a 14 y 15 Y va a aparecer la fusión de estos 3 Una cosa a tener en cuenta en lo que es con el The Hobbes Obviamente el equipo Super Saiyan está lleno de personajes con el The Hobbes Pueden hacer un equipo con el trío de Super Saiyan Carnival Llevándolos a ellos de líder Meter un montón de Super Saiyan con el The Hobbes Y ya el trío cambia esferas Así que con llevar 2 de esos en el equipo va a ser mucho más fácil armarlo Como bueno ahí terminamos la fase Pasamos directamente a la siguiente Y acá bueno nada, no hizo falta ni siquiera agarrar más orbes Ya directamente en esta fase podemos usar la sorbesín que querramos No es realmente mucho más difícil No termina mucho más complicado que esto Realmente hay que matar al enemigo El enemigo es súper súper débil Se aumenta a 150% de ataque y la defensa al momento de lanzar un Super Pero si llevas personajes con el The Hobbes Literalmente no te afecta eso Así que los básicos y los superataques te van a hacer cosquillas Obviamente si el superataque se lo come un personaje que no es con el The Hobbes Se van a comer probablemente un millón de años el superataque Y de ahí en adelante los básicos van a empezar a pegar como 500k Creo, no recuerdo cuándo pegan los básicos pero pegan muy poco Pero con el multiplicador de 150% bastante más Así que bueno, ténganlo en cuenta Acá tiramos el Active De vuelta, Monkey Boys los pueden llevar perfectamente No son con el The Hobbes pero aún así Los pueden llevar para esta misión primero Y ya después armar un equipo full con el The Hobbes Y reventar el evento súper súper fácil En definitiva de vuelta No siento que sea un evento difícil en absoluto Me pareció bastante un chiste Esperaba un evento de dificultad más alta Pero está bastante bueno que experimenten con esta idea De empezar a meter personajes Que según lo que haces La pelea cambia Y te enfrentas a un enemigo diferente Y de vuelta, me recuerdo al Cineverse 2 Donde tenías misiones Que si lograbas ganarlo de cierta manera O con ciertas condiciones completadas Te desbloqueaba una pelea secreta Para el stage número 2 Las condiciones son levemente diferentes Para desbloquear la fase número 3 Contra el Oku Genki Absorbida Super Saiyan Tienen que lanzar un total de 10 Superataques o más Yo quiero decirles Desde que yo con 10 superataques Lo logré hacer No tengo idea Si se puede hacer con muchos menos No sé si con 7 funciona O con 8 funciona En el chat Cuando lo estaba haciendo en directo Me dijeron que con 9 también se puede Pero desconozco Yo lo hice con 10 superataques Quizás con 9 también puede funcionar Pero les puedo confirmar 100% que con 10 superataques Si funciona Si lanzan más 10 superataques Incluso mejor Ahora, el total de 10 superataques Los pueden lanzar entre las fases 1 y 2 No hace falta que los lancen todos en la fase 2 Así que pueden estar completamente tranquilos de eso Si llevan personajes más débiles Va a ser incluso más fácil Porque van a tardar más turnos Van a tener que eventualmente Lanzar más superataques Obviamente van a asegurarse las condiciones Una vez que hayan lanzado 10 o más superataques Tienen que simplemente matar a los enemigos De la fase 2 Y automáticamente en la fase 3 Goku absorbe la Genkiyama En vez de pelear junto a Vegeta y Trunks Ahora, en este caso La categoría que tiene ventaja En el stage número 2 Esta red de Goku Y de vuelta Apelando a que el stage Es extremadamente fácil Nivel Dokkan Event Si llevan personajes De esta categoría que tiene ventaja Realmente no me parece Que vale la pena Tener que hacer tiers, unidades Ni nada por el estilo Les voy a mostrar el equipo Con el que lo pasé Hizo un equipo full target Goku De hecho para esta misión Y para poder pelear Contra el Okugen Que ya va absorbida Porque los personajes Target Goku Que en su mayoría son androides Son personajes que tardan Bastante en armar sus pasivas Y empiezan pegando poco Lo cual me beneficia Porque puedo lanzar Múltiples superataques Y ya con eso Completo las misiones Lo que tienen que saber Es que en esta categoría Hay un montón de personajes superrotos Está más junior dentro de la categoría Pueden llevar a QLR Inclusive Golden Freezer También entra Así que pueden hacer la rotación Con ellos dos Los androides físicos Con el ESA Entran en la categoría Y también hacen un montón de daño En definitiva Es una categoría de villanos Que no suelen combinar super bien Si tienen los 17 fusionables Ellos son líderes de target Goku Así que con ellos van perfectos Si no Pueden estar llevando Al androide número 13 AGL El cual va a recibir su ESA Dentro de un par de días En la local Así que pueden esperar Y si no llevarlo de líder ahora No creo que tampoco tengan Demasiadas dificultades Simplemente lo ponen de flotante Y van bastante chitados De vuelta Pueden llevar cualquier personaje Que tengan Si eso tienen personajes free to play Los pueden meter en el equipo Y no van a tener mayores problemas Creo que hay muchos personajes Bastante olvidados de esta categoría Dentro de los free to play Tenemos a Mecha Freezer Por ejemplo Y King Cole De los eventos de Strike O mismo todos los metal coolers Farmeables Entran en la categoría Así que tranquilamente Pueden armar un equipo Full metal coolers Y pasarse todas las misiones De un solo tirón Sin ningún tipo de problemas Ok Como les dije antes Este caso del stage Lo pasé ya Con la categoría de Tare doku full O sea 6 personajes Tare doku Obviamente lanzando 10 super ataques o más Un pequeño consejo Que les puedo dar Si se les está complicando Porque matan muy rápido A los enemigos Por lo que sea Estos enemigos tienen 200k de defensa cada uno Pero su reducción de daño Es bastante baja Así que muy probablemente Los super ataques Les hagan dan Y les pasen factura Bastante rápido Una estrategia que pueden hacer Si se les complica Es tarjetear siempre Un enemigo al que tengan Desventaja de tipo O a los sumo Tipo neutral Por ejemplo Yo en esta fase Hice las cosas mal En ese ejemplo Porque mi super 17 Agile tarjeteó a Vegeta Vegeta era STR Vegeta tenía desventaja de tipo Así que a Vegeta Literalmente casi lo one shoteo Es por esa razón Que es mucho más fácil Que hubiese tarjeteado Por ejemplo a Trunks Con super 17 Ya que era tipo neutro Y no le habríamos hecho Tanto daño Probablemente Trunks Había sobrevivido Otro super ataque más Y con eso Ganamos un super ataque más Entre las dos fases Para poder llegar seguros Con los 10 super ataques A la fase final Obviamente Si van con equipo Hiper chetado Si van con equipo De Power of Witches Si van con Pusein Si van con el trío Nuevo de Super Saiyans Van a pasar demasiado rápido Las fases Probablemente no lleguen A lanzar 10 super ataques Para lanzar muchos menos Y matar a los enemigos Igual de rápido Y es por eso Que realmente tienen que estar Vigilando ese tipo de cosas Y es recomendable Que vayan directamente Con el equipo de Tare de Goku Porque los personajes Estos son bastante Más inofensivos No hacen tanto daño No pegan tan fuerte Y en ese caso Obviamente tardan Muchos más turnos Obviamente llegan Mucho mejor Para que Goku Pueda absorber La Genki Yama Y se enfrenten a él En vez de al trío De los Super Saiyans Que es la alternativa Más débil Pese a lo raro que parezca En este evento En particular La idea es enfrentarse A la Goku De la Genki Yama Si se enfrentan Al trío de Super Saiyans Significa que técnicamente Hicieron las cosas mal Ok Ténganlo en cuenta En cuanto a dos alternativas Para hacer equipo de Tare de Goku Wicked Bloiland Es una buena opción Pueden llegar a Metal Cooler Del ER de líder Llevar a Cooler Del ER de CTR Pueden llegar a los Metal Cooler Free to Play Se la GL con el ESA Los Golden Freezer También entran en Tare de Goku Pueden llevarlos a ellos Si no pueden hacer Android Cell Saga Por ejemplo Pueden llegar a Perfect Cell L ER de líder Pueden llegar incluso El Cell Transformable A GL de líder Si así lo desean Yo en este caso Puse de mi lado Líderes Tare de Goku genéricos Como son los Androides CTR El líder de amigo Me seguían apareciendo Los Androides físicos Así que dije Bueno ya que Los llevamos a ellos No hay problema O sea Dan líderes kill A todos los personajes De este equipo Que estoy armando Así que está todo más que bien Como ven acá Literalmente se transformó En Goku En vida absorbida No tengo mucho más que decir Porque literal Es matar a este personaje No es una pelea difícil Porque encima Como todos mis personajes Son Tare de Goku Y tienen ventaja En este stage Básicamente mis personajes Reciben menos daño Y le hacen mucho más daño Pese a que no parezca Porque obviamente Todos estos personajes Pegan poquitísimo Espero que se haya servido La guía Espero que con esto Puedan desbloquear Los dos jefes secretos Y ganar todas las misiones Lo dejo obviamente Con la ran del evento Y nos vemos en la próxima Con más Drambozeta Dokkan Battle Si les gustó el video Suscríbanse al canal Y mírense otro video Porque nos vemos Más yo un montón Nos vemos en la próxima Yane ¡Suscríbete al canal!